Hola amigos bienvenidos a Symphony Storytime a donde compartimos dos de nuestras cosas más favoritas la música y libros yo soy Sergio yo toco percusión en el Oregon Symphony y aquí conmigo yo tengo mi gran amiga Inés hola Inés hola Sergio gracias hola cómo están me llamo Inés y toco el violín y es así como suena wow Harry Potter me encanta Harry Potter y me encanta esa música porque siempre imagino la película y la música hace eso para nuestro primer libro vamos a hacer ve perro ve y vamos a experimentar lo voy a leer solo sin el violín primero y a ver cómo usamos nuestras imaginaciones a explorar las fotos y la historia solitos como se debe hacer con el libro y usando la las imágenes de la cabeza que nos viene y después Inés va a tocar cuando yo lo lea la segunda vez y ahí vamos a ver cómo la música y el violín nos ayuda nos guía en nuestra imaginación bueno listos perfecto vamos ve perro ve libro de cosas que van por P.D. Eastman traducción de Adolfo Pérez Perdomo publicado por Random House para niños vayan perros vayan 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 en patines o en bicicleta mira cómo corren brincan y trepan vayan en patineta vayan en esquís pero abríganse o se les congela la nariz vayan en patinas vayan en pote vayan en pote en carro vayan perros vayan rápido o los agarro vayan perros vayan rápido o los agarro vayan perros vayan el semáforo está en rojo vayan perros vayan ya está en verde corran o los cojo Ya casi están allá Paren en el árbol Trepen por la escalera Hasta la fiesta de la perrera Muy bien, ahora Lo hacemos de nuevo Esta vez con Inés Vayan perros, vayan Vayan en patines o en bicicleta Mira cómo corren, brincan y trepan Vayan en patineta Vayan en esquís Pero abríganse o se les congela la nariz Vayan en globo En bote En carro Vayan perros, vayan Rápido o los agarro Paren perros, paren El semáforo está en rojo Vayan perros, vayan Ya están verde Corran o los cojo Ya casi están allá Paren en el árbol Trepen por la escalera Hasta la fiesta de la perrera Hasta la fiesta de la perrera El fin Wow, amigos ¿Qué les pareció esa segunda vez con música? Me encantó a mí Inés Me encanta cuando yo dije cuando ¿Qué fue? Creo que fue cuando trepan y brincan Y tú hiciste algo muy, muy chévere ¿Qué fue eso? Ya te voy a explicar, Sergio Pero antes les voy a decir Un poco más sobre mi instrumento ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí, el violín El violín Y el violín Es el más pequeño Y el más agudo De la familia de cuerdas Este está hecho de madera Pero también tiene cuatro cuerdas Y lo tocamos con el arco Esto Pero también Palamos la cuerda Para hacer el sonido Que Sergio estaba preguntando Y se llama Pizzicato Suena como pizza Digan pizza Sí Ahora digan Pizzicato Muy bien Muy bien Ahora Les muestro Wow Qué chévere Me encantó eso Bueno Tenemos unas preguntas De nuestros amigos en las casas ¿Quieres unas preguntas? Sí Por supuesto Hagámoslo pues Bueno Aquí tenemos a nuestro amigo Leo De seis años Pregunta ¿Cuándo empezaste a tocar el violín? Leo Qué buena pregunta Y yo empecé A la edad que tú tienes ahorita Seis años Pero empecé a estudiar música Cuando tenía cinco años En un kinder musical En Venezuela De donde vengo yo Muy bien Bueno Y aquí tenemos a Camila De siete años De todos los instrumentos ¿Por qué escogiste el violín? Excelente pregunta Mientras estaba en ese kinder musical Cuando nos estaban mostrando todos los instrumentos Me pareció que el violín Era como el más versátil Y me llamó la atención Así que lo escogí Y aquí estoy Años después Todavía tocando Y es muy lindo también el instrumento ¿No? Mira qué lindo Tan lindo Me encanta a mí Bueno Javier De siete años Dice Yo he visto diferentes tamaños de violín ¿Por qué hay violines de diferentes tamaños? Muy buena observación El violín Vienen diferentes tamaños Porque cuando empiezas chiquitico Cuando tienes Hay niños que comienzan Cuando tienen dos años y medio Tres Entonces no pueden agarrar un violín tan grande Así que necesitan un violín Súper súper pequeñito Parecen violines de juego Pero son tan pequeños Que son de un tamaño De un dieciséis avos Dieciséis avos Y este es lo más grande que llega Así que puedes comenzar a tocar violín Tan pequeño como tres años Bueno y aquí tenemos a Isabela De seis años Quieres saber ¿Tienes un compositor de música favorito? Wow Isabela Esa es una pregunta súper difícil Vamos a ver Me gustan muchos compositores Sobre todo de música moderna Pero hay un compositor Que a pesar de que vivió Hace más de trescientos años Su música es tan presente Como nunca Y creo que muchos de mis colegas Y amigos van a estar De acuerdo conmigo Y su nombre es Johan Sebastian Bach Juan Sebastian Bach Y por cierto Tengo una piecita Que voy a tocar para ustedes ¿De verdad? Oh que bien Antes de eso Quiero decir gracias Por venir a Symphony Storytime Espero que lo pasaron bien Y bueno A ver si nos vuelve a visitar Ok Bye bye todo el mundo Bye Chao Dale Inés Nos vemos B Enés Colegio ¡Gracias! ¡Gracias!